Bueno, y tal como les informábamos, ayer Santiago Cafiero estuvo presente la inauguración de la nueva embajada argentina en Bangladesh. Así es, y en este marco la Cancillería Argentina ha organizado una serie de reuniones con diferentes empresarios que tienen como objetivo, bueno, integrar la comitiva en busca de ampliar las exportaciones a este país asiático. En este contexto Cafiero destacó, bueno, la importancia, ¿no?, de la misión comercial al señalar que abrir mercados es una parte importante del trabajo que se hace desde la Cancillería, que se va a consolidar también a partir de la apertura de nuestra embajada acá. Ahí lo que dijo es, estuvimos recorriendo las mesas donde los empresarios argentinos están permanentemente abocados a recibir interés de los productos que vienen a exhibir, con lo cual estamos muy esperanzados y esto claramente provocó un nuevo furor, ¿no? En principio era la selección argentina y ahora hay dos productos nacionales que están despertando el interés y es, por un lado, la yerba mate y por el otro lado, el dulce de leche. Les presentamos ahora la siguiente nota con todos los detalles sobre esta iniciativa. Mirá, particularmente me estoy sorprendiendo que en lo que hemos visto en la calle, lo que estuvimos recorriendo aquí en DACA y lo que nos está diciendo la gente que prueba el dulce de leche, están muy habituados al dulce, con lo cual ahí tenemos un punto a favor que nos puede ayudar a abrir mercado. Así que el dulce les gusta, así que un pie adentro creo que tenemos. Bueno, principalmente el ayer, obviamente, es algo que ellos todavía no entienden bien cómo funciona y le vamos explicando. Y después trajimos el durazno en trozos, que para nosotros es una novedad, un lanzamiento. Y la verdad que lo prueban y les gusta, así que estamos, bueno, con pedido de cotización. El caballito de batalla nuestro es el aceite de oliva. Tenemos un aceite de oliva de la provincia de Catamarca de una cálida excelente, que puede competir tranquilamente con productos similares de Europa. Por ahora viene... les gustan todos, no me dicen uno... No entienden bien qué es el alfajor, todavía no lo entienden bien qué es, pero lo toman, me dicen que es una galletita, pero les gusta, les gusta. O sea, probaron el negro, el blanco, el de medicina, probaron las galletitas, les gusta todo. Para Piporé las exportaciones son una parte importantísima, estratégica de nuestro negocio. Somos muy fuertes, somos de las primeras dos o tres yerbateras exportadoras y está generando mucha curiosidad, mucho acercamiento. La gente viene, pregunta, prueba. Lo hacemos probar de la forma tradicional. Tenemos mucha confianza que acá hay un potencial importante. Estuvimos recorriendo las mesas donde los empresarios argentinos están permanentemente abocados a recibir interés en los productos que vienen a exhibir, con lo cual estamos muy esperanzados. Que nos abran las puertas y venir de la mano de Cancillería y de los organismos del Estado que se dedican a este tipo de cosas es fundamental. La verdad que el nivel de gente, de empresarios que se están acercando es muy importante y no es lo mismo venir solo, venir uno solo a golpear las puertas o gestionar las reuniones que hacerlo de la mano de estos organismos, así que es fundamental. Y yo creo que esta es la mejor manera de poder exportar nuestro trabajo al mundo. Solo venir a este lugar sería imposible y con todo el trabajo que hizo Cancillería, realizando las reuniones del lugar y de cómo lleva en la agenda, la verdad que muy muy bien, ojalá que se sigan repitiendo en muchos lados más. Por supuesto que es positivo porque estamos uniendo lazos que no son únicamente de negocios sino también culturales y de fraternidad en países que, digamos, pueden estar distantes y ser lejos pero que tienen una cercanía y una admiración, no únicamente por el fútbol sino también hay algo que tiene que ver con la historia de ambos países. Abrir mercados es una parte importante del trabajo que hacemos desde la Cancillería que se va a consolidar también a partir de la apertura de la Embajada aquí.